La imputación del intendente en uso de licencia Martín Rodrigo Gil. Allí estamos viendo algunas imágenes de Gil justamente, que fue imputado por la fiscal Juliana Companis, inclusive hubo un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, en el cual se da cuenta de esta imputación leve, por así decirlo, digamos, como hablé con un abogado penalista, me decía, prácticamente sacó un empate, digamos, por el nivel de la imputación, pero bueno, en definitiva Gil va a tener que declarar y dar respuestas sobre esto que plantea ese grafo allí, la reunión familiar que ha accedido las 10 personas. Por lo pronto, al menos en ese comunicado, no estaban presentes las otras irregularidades que Gil habría cometido en su visita a Villa María, el hecho de no haber cumplido los 14 días de cuarentena, el hecho de no haber cumplido con ninguna actividad oficial, a pesar de ser un trabajador esencial, estuvo en una reunión familiar con personas mayores de edad, poniendo el riesgo, por supuesto, a las mismas, tampoco, recordemos que Gil venía desde Buenos Aires y a Villa María, bueno, hay muchas cosas que se discutió, se habló mucho en estas últimas semanas, vemos que la gente está bastante molesta a través de las redes, a través de los mensajes y demás, pero bueno, finalmente en la jornada de ayer llegó la imputación. Y ya mismo vamos a dialogar con la presidenta del bloque opositor aquí de Villa María, del bloque Vamos Villa María, Karina Bruno, para hacer algunas reflexiones sobre esto y también le vamos a consultar de algunos temas más, como siempre a Karina, que es muy gentil con Canal 20 Villa María. Karina, muy buen día, te saluda Martín Alaniza aquí de Canal 20. ¿La tenemos? ¿Escuchás ahí? ¿Nos escuchás, Karina, allí? A ver. Sí, sí, te escucho, ¿cómo va? Ahora sí te escucho, perfecto. ¿Cómo estás, Karina? Buen día, ¿todo bien? Todo muy bien, muy bien. Sí, gracias, muy bien. Bueno, primeras reflexiones sobre esto, ¿qué analizás sobre esta imputación? ¿Cuál es el impacto político que tiene, más allá del judicial? ¿O una cosa tiene que ver con la otra? Contanos un poco qué reflexión has hecho en estas horas. Bueno, un poco estaba sobrevolando la posibilidad, claramente la fiscal en esta instancia debe tener elementos para poder avanzar en el proceso, si no, no dispondría de una imputación. Y el impacto político claramente es negativo, no es bueno para la ciudad, institucionalmente creo que el intendente, más allá de que esté en uso de licencia, tenga la atribución de un delito que está vinculado a justamente esta situación tan compleja que es la cuarentena, donde la gente hace mucho esfuerzo, se restringen un montón de cosas y que con la bajada que hay desde los distintos niveles del gobierno en cumplimiento de estas normas, de lo esencial que es hacerlo. Un funcionario de esa magnitud esté atribuyéndose en un delito justamente que viole esas normas, no es bueno, no es positivo, no tiene nada posible para rescatar. Así que esperemos que la justicia siga avanzando tranquila, que trabaje y estaremos atentos a eso. Carina, dio la sensación que a Franco Graglia la misma fiscal no tardó mucho en imputarlo por un hecho también de romper la cuarentena, de haber traído a una persona desde Buenos Aires hacia Villanueva, pero en el caso de Gil fue mucho más lento el accionar de la misma fiscal, casi 20 días para resolver esta imputación. ¿Pensás que hubo algo allí, alguna cuestión política por detrás, o simplemente se tomó el tiempo para recabar todas las pruebas? Lo desconozco, todo eso es posible. No obstante, la doctora Juliana Comper es una persona que respeto, que valora su trabajo en la fiscalía, así que creo que si llegó a esta instancia es porque puede respaldar lo que sostiene, así que evidentemente está trabajando y en esto hay que ser prudente y respetuoso. Pero no tengo duda de que lo está haciendo de la forma correcta, si no tuviera elementos no avanzaría y creo que evidentemente por lo menos para esta instancia lo tiene. ¿Cómo ves a la sociedad con Martín Gil, Karina? Yo creo que la gente está muy enojada en general, porque estamos, es como te decía hace un rato, hay un hartazgo, hay una realidad económica muy complicada, hay gente que no puede estar trabajando, no es que solamente uno puede verse con la gente que tiene sus afectos o demás, o uno puede trasladarse a otra ciudad, hay gente que no puede laburar. Y entonces que se vea desde afuera como que los funcionarios públicos podemos disponer de privilegios que otras no tienen, la gente le molesta y si además esto le sube más otras cosas, como haber dado positivo y gracias a Dios no es producirse contagios a sus contactos, pero que podría haber sucedido, bueno, es un combo complejo. Y la gente tiene razón, está enojada. Pero bueno, llegará el momento de valorar estos hechos al momento de tomar decisiones en el ámbito político, pero claramente la gente está enojada. ¿Y qué pensás que va a pasar en el plano político? Justamente lo mencionabas, porque estamos a 5 meses o 4 meses de que nuevamente se plantee esta posibilidad de que Gil pueda pedir licencia de vuelta, de hecho ya lo han anticipado algunos miembros del oficialismo, que está presente esta posibilidad de que pueda pedir una nueva licencia a partir del 28 de diciembre, o está la posibilidad de que renuncie o que vuelva a su cargo, digamos hay mucha discusión en el medio más allá de esta cuestión de coyuntura y que evidentemente ha molestado mucho a los vecinos de Villa María, hay una cuestión política e institucional que también se tiene que discutir y es muy importante en este segundo semestre. Sí, nosotros lo hemos señalado tanto en el momento de la elección de las autoridades del Consejo como en el último tratamiento de la licencia. No obstante, esto que parece que es cercano a la luz de lo dinámico que va cambiando el escenario, puede pasar cualquier cosa y me parece que sería muy aventurado concluir qué va a pasar en diciembre. Me parece que esto hay que estar atento, pueden pasar muchas cosas, hay que ver cómo evoluciona también la cuestión judicial y que también qué repercusiones tienen en otros ámbitos, a niveles nacionales, con un general imputado. Digo, me parece que pensar hoy en aquel tema de cómo continúa la institucionalidad, lo que nosotros vamos a agregar es que siempre se trata de preservar y ser respetuosa de las normas. Después me parece que esto es tan dinámico que puede pasar cualquier cosa. Carina, bueno, por último te voy a preguntar por una cuestión estrictamente legislativa. En la jornada de ayer presentaron un proyecto para derogar el OIM, incluso lo tratamos ayer en nuestro programa aquí en Desayuno 20, pudimos hablar con Juan Carlos Jacobo, presidente de AERCA, hablando de esta tasa que se cobra a industrias y comercios, una tasa que graba entre 6 y 10% las facturas de luz aquí en Villa María. Ustedes han pedido la derogación de ese impuesto, de esa tasa, mientras que la Castelimo en las últimas horas ha presentado un proyecto para extender por 12 meses más justamente la suspensión como venía hasta hace algunas jornadas atrás, cuando el municipio decidió nuevamente cobrar esto. Hay dos proyectos, pero una idea más o menos similar. ¿Podrían confluir esta semana en generar alguna alternativa para discutirlo allí en el Consejo? Seguramente. Esta tasa también incluye a los residenciales. Sí. Nosotros, recordá Martín, vos que has seguido siempre el Consejo, nosotros ya en la gestión pasada los venimos todos los años presentando el pedido de eliminación. Y si recordamos aún, el periodo anterior, tanto Darío como otros procesales también lo verían pidiendo. O sea, para nosotros no es ahora un tema de contexto. Siempre planteamos que es una tasa distorsiva, que graba un servicio que el contribuyente no recibe, porque en realidad es colgarse de un servicio que te brinda EPEC, con todas las particularidades que tenemos para criticar de eso, pero cobrar sobre el consumo de energía una tasa municipal. Un hecho claramente distorsido y que es parte de esta carga tributaria excesiva en los niveles del Estado que tenemos. Esa es la primera parte que hay que aclarar. El municipio no debería estar cobrando esta tasa y recargar un monto como este. Ahora, nosotros bregamos para la eliminación, pero si para poder avanzar en esto nos tenemos que poner de acuerdo en suspenderla por un plazo considerable, nosotros no tenemos inconveniente. Lo hablaremos del bloque. Lo que pretendemos es que se lo extienda a los residenciales. Y en este caso ellos habían planteado una suspensión, nosotros la eliminación del concepto en el fondo es el mismo, pero imaginante que en este contexto de pandemia que venimos hablando, con toda la cuestión económica recesiva y de impedimento de trabajo, volver a establecer esta tasa parece de una imprudencia y de una falta de empatía enorme de parte del gobierno local. Porque me daba gracia, porque lo he tenido en el comunicado oficial del municipio después de la reunión de los gastronómicos, quien estaba hoy a cargo del Ejecutivo, se comprometía a hacer gestiones ante la EPEC para alivianar un poco el tema de las tarifas de las industrias de comercio. Cuando él puede, él y el gobierno que lo presenta, tomar una medida ya, si quiere, y hacer que esas facturas disminuyan, según sea el caso, en un 10.6%. O sea que el gobierno local puede tomar decisiones. Lo que pasa es que no las toma, no las quiere, se escude siempre en responsabilidad ajena y en aquello que puede resolver no lo hace. Y evidentemente entre eso sí es jueves. Podemos poner de acuerdo con los concejales que estén dispuestos y lo vamos a hacer. Bien, no sé que tendrían los siete votos, digamos, para aprobar la ordenanza, si así fuera. Después veremos qué puede hacer el Ejecutivo, ¿no? Pero tendrían los votos para aprobar esta ordenanza, si es así. Sí, el Ejecutivo lo que tiene que hacer es ocuparse de la necesidad de los villamarienses. Yo entiendo que tenga que tener buenas relaciones con la provincia, con el gobierno nacional, pero lo que importa es lo que le pasa a la gente que vive acá. Tiene que abocarse a resolver las cosas que pasan acá. Y tiene que dejar de intentar armar argentas de campaña para instalar un candidato. No es momento de hacer estas cosas. Lo que tiene que hacer es ocuparse y gobernar la ciudad si ha asumido ese compromiso. Y uno de los temas que tiene que resolver es este. Lo puede hacer. Es facultad nuestra. No necesita escudarse en que el COE no le da permiso. Si quiere bajar el 10% y el 6% de la factura, el 1% lo puede hacer mañana. Así que nosotros en ese sentido, el juego, vamos a avanzar. Muy bien. Karina, te agradecemos como siempre por la gentileza de hablar con Canal 20 de Villa María y seguramente en la semana vamos a estar hablando y mucho sobre estos temas.